Hoy vamos a aprender el sabor a mar con Tomás, Karina, Eduardo. Bienvenidos al pan nuestro. Ustedes saben, normalmente en el buen plan yo voy, los visito, los conozco y disfrutamos juntos, pero esta vez sabor a mar nos ha traído la experiencia acá a casa. Y vamos a disfrutar muchísimo. No sé si sepan ustedes, pero yo tengo una regla de que cuando vienen a mi casa yo les pongo el mandil para cocinar juntos. Y creo que este caso no es la excepción porque me van a ser miembro honorífico de Sabor a Mar, así que por favor. No sé si no se ponemos el mandil, esta vez. Y te declaramos maestro paellero desde hoy. ¿Qué tal eso? Me siento como graduado. Como el que le ponen la toga y el birrete. Y yo creo que podemos empezar a ver Chef Tommy comience con la maravilla. ¿Cómo se arranca una paella? Hay cosas indispensables para hacer una auténtica paella. Lo primero es esta herramienta que tenemos acá que es la paella. Tener paella, aceite de oliva, arroz bomba, azafrán. Con esas cosas podemos hacer una auténtica paella. Necesitamos, aparte de estas cosas, que le decimos saber calcular las cantidades porque es muy importante. O sea, el que hace al ojímetro no puede. Para hacer una auténtica paella no es muy posible. Ok, entonces vamos con proporciones. Normalmente son 30 ml de aceite por comensal. ¿Sí? Usamos aceite de oliva bichemestras. ¿Verdad? Esto de aquí es importante no solo para que no se nos pegue, sino también para el sabor, ¿cierto? Sí, sí. Todo lo que le colocamos a la paella nos aporta sabor y gusto. En el caso del aceite de oliva hay una importancia aquí, ¿no? El aceite de oliva no solo va a cocinar los ingredientes que ponemos, sino que va a permitir que esos ingredientes arrojen sus jugos, sus esencias en el aceite y luego será transportador de ese sabor al arroz. Ah, maravilloso. Y también aprovechar y comentarles que el aceite de oliva tiene un punto de fusión más bajo. Entonces no nos va a suceder que se va a quemar el aceite mientras realizamos esta preparación. No sabíamos que sabías tanto de aceite de oliva. Solo de aceite de oliva, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Entonces este es el momento en que Tomás, el chac Tomás va a marcar los ingredientes. En este instante vamos a hacer lo que dijimos y Tomás solo pondrá un ingrediente importante de este momento, que es la sal. Muy bien. Cuando tú dices marcar nuestros ingredientes, ¿es como cuando en la parrilla yo a la carne le hago una ceñita o simplemente...? O sea, realmente marcar quiere decir que los cocinas un poco y los retiras para después volverlos a poner en su momento. Solo es una sellada, más o menos. Exacto. Ok. Porque, o sea, lo interesante de esto es que la sal va a permitir que las proteínas arrojen, se deshidraten un poquito y arrojen sus jugos al aceite, ¿ya? Y luego Chef Tomás y Chef Eduardo los sacarán y cuando todavía no estén totalmente listos. Y el momento de que ya hemos puesto el caldo y el arroz empiece a verse, lo volvemos a poner. Este instante el interés es que las proteínas arrojen el sabor en el aceite y luego devolverlos a poner, el sabor quedará en la proteína. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo también es una base de marisco, o sea, ese sabor que yo le pongo para que el arroz lo reciba también es de esta base de mariscos que vamos a tener. Ahí es muy importante, ¿verdad? En el momento del aceite apenas caliente colocamos el marisco, lo marcamos en ese chazo de langostinos, por cierto, son langostinos ecuatorianos, es el mejor langostino. Nada como el marisco ecuatoriano. ¡Gracias! 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 Ahorita vamos a colocar el fumé de cabeza de langostino, ¿verdad? Son cabezas de langostino reducidas en un poco de aceite, cebolla y un poco de vino blanco. Y aquí lo que dejamos es que se reduzca. Y esto que todo el mundo pregunta que qué es, esto es el azafrán infusionado. Normalmente la gente lo coloca directamente, pero es un grave error porque no se distribuye correctamente en la paella, ¿sí? Aquí tengo un séquito de hambrientos que nos vienen con ojitos de... Pero normalmente quiero decirle que la paella no lleva vino blanco. Es un toque muy personal que yo le coloco el vino blanco. No me opongo, no me rehuso. Sí. Nos faltaría en este momento completar... Completamos con un poco de agua porque traemos el fumé concentrado, ¿verdad? Para que la cantidad de líquido sea suficiente para la cocción del arroz. Normalmente son para acá, para Quito o la zona alta son una porción de arroz por tres de agua, ¿sí? Ya. Puede decir, si usamos un kilo de arroz, usamos tres litros de agua. Bueno, ya cuando comience a hervir, vamos a invitar a la gente que nos acompaña a colocar el arroz. Pero la Cari les va a explicar cómo deben hacer para colocar el arroz y por qué se debe hacer así. ¡Gracias! ¡Qué bacán! Muchas gracias. ¡Qué diferente! Siento que... Bueno, si quieren, seguimos. Bueno, ahora sí, si les parece, traemos a todos nuestros invitados que se junten en la paella para lo más importante, que es lo que vamos a hacer. Esto es lo más importante, el rato que se echa el arroz en la paella. ¡Abundancia y prosperidad para todos! A ver, hay que echarlo en cruz. En cruz es un ritual y también de esa manera se distribuye mejor. Y el momento que se echa en cruz, el resto aplaude. No podemos dejar de hacerlo. ¿Y con esa fundita aguanta toda la paella? No, no. Normalmente son 100 gramos por persona. Y hay más, hay más arroz. Ay, ay, ay. Vamos ahí. Dale. Ya cuando ponga pique aplauden, ¿verdad? A ver. Muy bien. En cruz, en cruz. A ver. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Es maravilloso! ¡En cruz! ¡Uh! ¡Qué parte! ¡Qué parte! ¡Está cortada, Polinico! Polinico, para que hay que hacer para la bebada, Polinico. ¡Polinico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se vive el arroz! ¡Bravo! ¡No me estás haciendo! Ahora vamos a arreglar el arroz un poco, ¿verdad? Y en 25 minutos estamos comiendo, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya tenemos pintada la Mona Lisa, la obra de arte está lista, estamos esperando ya que se acabe de hacer. ¿Cuánto crees que le falta? Ya aproximadamente unos 2 a 3 minutos ya debe estar la pelea lista. Bueno, ¿y te parece si mientras esperamos le contamos a la gente cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué sabor amar? ¿Cómo ustedes deciden convertir un plato tan típico con tanta historia española en todo este show, toda esta experiencia? Ok, este, Alex, bueno, siempre fuimos, la cara y yo siempre fuimos amantes de la cocina y bueno, yo estudié cocina. Pero todo nace porque en una reunión familiar yo hago paellas, como les dije, soy venezolano, nací en Mérida, Venezuela. Y en Guayaquil, en casa de mi suegro, nos invitaron y dijimos vamos a hacer un plato diferente. Y me puse a hacer paellas, ¿verdad? Y uno de mis cuñados dice, ¿por qué no se dedican a hacer paellas? Y ahí nace todo esto. Claro, con el tiempo fuimos dos grandes concursos, como fue el World Paella Day en el 2022 y la paella de Sueca en el 2023, que es el concurso más antiguo de España en paellas. Pero esta vez hicimos una paella veneziana a la ley. Bueno, buenísimo. ¿Y por qué sabor a mar? O sea, es un nombre tan bonito. Sí, porque tiene mucha relación, por un lado el sabor, ¿no? Porque queremos impartir el sabor de la cultura paellera y por otro lado el amor. Y ese es el intento de poner ese nombre, además que acercarnos al mar, ¿no? Que nos traen los mariscos y todo eso. Sí, es como un juego de palabras, de amor, de mariscos. ¿Qué fue idea de Chef Tomás? De este chef, un romántico empedernido. Se siente identificado. A todos nos encanta el mar y de cierta manera en el mar conseguimos grandes sabores, ¿no? También. Sí, y ¿sabes qué? O sea, la paella en el mundo es un plato tradicional que une a la gente. Entonces a Tomás, a nosotros nos encanta poder unir a las familias. Las familias ecuatorianas se sienten felices de poder participar, de ver esta experiencia culinaria alrededor de una paella. Bueno, en España la paella es eso, unión, celebración. Bueno, excelente. Entonces les parece que invitemos a la gente a que aprovechen una experiencia como esta, que vengan a disfrutar, que vengan a probar, a escuchar de nuestros músicos, porque hemos pasado muy chévere y eso que me encantaría incluso tener más tiempo con ustedes. Yo creo que esa paellita no nos espera, pero inviten a la gente, díganles, háblenles de esta experiencia Sabor Amar. Los invitamos definitivamente a probar una experiencia culinaria de Sabor Amar Paellas. En esta experiencia el chef no es el único que lo prepara, sino también los invitados. Todas las personas arrojan el arroz de la paella y se sienten en ese momento partícipes de esta verdadera celebración. Los invitamos. Entonces, bueno, el objetivo de todo esto también es que la gente comparta y se sienta menos y haga algo diferente, ¿verdad? Entonces, normalmente yo siempre les digo, en la paella la hacemos entre todos, ¿sí? Si nos queda bien, nos queda bien a todos. Si nos queda mal, nos queda mal a todos. Muy bien. Yo creo que nos quedó muy bien, ¿no? Nosotros, discreción aparte, esto es una belleza de paella. Creo que te graduaste de paella. ¿Qué tal? Si ganas tú. No, el veredicto ya lo dimos en toda esta experiencia. Y lo más importante de todo esto es que invitamos a hacer una experiencia culinaria y nosotros vamos a sus casas, llevamos todos los implementos, ingredientes, a los chefs expertos y preparamos con todos. Y a los músicos hacemos una experiencia realmente alegre y de disfrute total. Así que, en sus casas, así de sencillo. Increíble. ¡Gracias! 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 Un aplauso a los chefs, por favor, delicioso. ¡Qué deliciosa! ¡Súper! ¡Deli… ¡Deli… ¡Minchoso! Tienen que probar. Me encuentro con... Santiago. Y... Natalia. Yo creo que antes de irnos, dejamos sus Instagram aquí para que ustedes vayan, sigan, disfruten de su música. Y aprovechemos una canción más. ¿Qué dicen? Una más, por ustedes. Bueno, les dejo el escenario. Hasta aquí mi participación. Hasta la pausa. Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Y si no supe si amar, ahora te puedes manchar. Bueno, nosotros somos... Sabo al amar paella. Natalia Casi, Santiago Chiruboga. Qué gusto. Muchísimas gracias al pan nuestro por esta oportunidad. Espero que prueben la paella. Vamos a sus casas, así que no hay problema. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.